Muchas gracias por seguir la página de Salamanca Municipio. El día de hoy nos encontramos en el Boulevard Cloutier, donde estamos informándoles que están ya realizándose los últimos detalles para el día de hoy o mañana, que será el pintado correcto de esta zona, para que ustedes tengan cuidado, que tomen sus precauciones, que tomemos nuestros carriles, más o menos ubicarlos. Pero lo más importante es que se están realizando mejores vialidades para nuestra ciudad. Con una inversión mayor a un millón seiscientos mil pesos, una inversión importante para nuestra ciudad, pues bueno, se está llevando a cabo la rehabilitación de vialidades como esta, y por supuesto en otros lugares donde ustedes estarán viendo la inversión que se hará en nuestra ciudad, como la rehabilitación del Puente Obregón, que también es una arteria importante, donde circulan a diario cientos miles de personas, mejor dicho, en nuestra ciudad, que van a su trabajo, que van a la escuela, es muy importante tener esta información. Y pues bueno, aquí ustedes podrán tener una vista, pues desde las alturas, con esta transmisión especial el día de hoy, de las cuales, pues bueno, están dándose cuenta incluso también del flujo de la vialidad. Si ustedes van a transitar en unos minutos por aquí, pues bueno, ya se dan cuenta de que está libre esta Avenida Cloutier, está bastante accesible ahorita por si necesitan trasladarse a algún tema de trabajo, para los que están saliendo ya de casa, trabajo, viceversa, pues bueno, esta es la circulación que ustedes podrán ver en la zona norte de nuestra ciudad, aquí en el Boulevard Cloutier. Agradecemos a toda la gente que nos sigue a través de las transmisiones en la página de Salamanca Municipio, donde siempre les informamos de primera mano todo lo oficial referente al gobierno municipal de Salamanca. Les agradecemos por supuesto todos sus comentarios y que hagan la interacción con nosotros a través de la página de Salamanca Municipio. Todos los comentarios que ustedes nos quieran hacer son bien recibidos. Y pues bueno, el día de hoy nos dimos a la tarea de venir para acá a Boulevard Cloutier para que tomen sus precauciones en lo que se hace, pues bueno, todos los detalles de trazado, de carriles, todas las líneas, pues bueno, que tomemos las precauciones debidas y manejemos con cuidado, con mucha precaución. Gracias por seguirnos en las transmisiones a través de la página de Salamanca Municipio. Tenemos información a través de la misma un poco más adelante. Gracias a todos.